¿Qué es el asesinato de la provincia? En primera vuelta, y hay que explicarlo para que la comunidad lo entienda, estas son comisiones que surgen de una potestad que tiene la legislatura en el marco de nuestra constitución. La constitución establece que la legislatura puede crear comisiones especiales investigadoras con una potestad muy importante en el sentido de la capacidad que tiene para llevar adelante una investigación. Puede requerir allanamientos, puede requerir todo el acompañamiento de todos los órganos del Estado, de los poderes del Estado. Por lo tanto, no es una comisión en el sentido que habitualmente tiene esta palabra, sino que estamos hablando de un ámbito dotado de facultades como para llevar adelante una investigación en todos los órdenes, además de los recursos presupuestarios que pueda demandar esa investigación. En consecuencia, estamos con expectativas ciertas respecto a los resultados que podemos llegar a tener. Hace un ratito estuvimos reunidos con la mamá de joven Atahualpa, y ella también coincide con nosotros en esta mirada. Así que esperamos que el 20 de noviembre cuando se reúne la legislatura y quede ya sancionada en segunda vuelta la ley, podamos inmediatamente poner a trabajar la comisión, vamos a dotar la comisión de todos los medios que necesite, y por supuesto el compromiso que tenemos es de que esa comisión pueda llevar adelante una acción hasta las últimas consecuencias para que podamos esclarecer un hecho que continúa ensombreciendo el ánimo de los viodomenses y de los rionegrinos, porque sabemos que cuando un crimen queda impune, el dolor es de todos, no solamente de los familiares. No puede haber nada impune en una comunidad democrática, y menos cuando se trata de un crimen salvaje cometido contra un joven. ¿Quiénes van a participar, además de los miembros, los legisladores miembros de la comisión? Usted estuvo hablando con Vinaya de la posibilidad de que participen otros organismos, ¿no? Bueno, la mamá del joven Atahualpa nos ha propuesto invitar a organismos especializados en estas cuestiones, como el CELS, el Cuerpo de Antropología Forense. Así que bueno, por supuesto que nosotros vamos a cursar esas invitaciones, nos parece muy bueno que podamos contar con el auxilio y la asistencia de organismos que se han especializado en investigar este tipo de cuestiones. Así que bueno, vamos a necesitar esos apoyos. Y por supuesto también de profesionales, de expertos, que puedan contribuir a la investigación de este hecho, para que podamos hacer luego el aporte que la comunidad nos está demandando y en particular los familiares del joven Atahualpa.